Con más de 20 años en el mercado, trabajamos brindando la mejor solución al alcance de su bolsillo. Realizamos en cada uno de nuestros 38 centros de servicio el diagnóstico preciso, valorando cada área de manera personalizada. Y fabricamos desde el laboratorio digital los lentes que llegarán hasta sus manos. Muncher se encuentra en constante crecimiento y ofrece tecnología alemana avanzada en sus procesos. Fortalecemos el aprendizaje por medio de la fundación, la cual brinda lentes 100% gratuitos a niños de escasos recursos en zonas de riesgo social. En Ópticas Muncher Costa Rica le ayudamos a tener una mejor percepción del mundo. Hola, bienvenidos a un segmento más. El día de hoy tengo a mis dos compañeras y a la coach Alexandra Céspedes, que es coach de transformaciones y vida. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. No sé si quiere explicarle un poco al público de qué trata su coaching, qué es lo que usted hace, cómo más o menos maneja a sus pacientes y demás. Sí, bueno, el coach de transformación y vida es algo hermoso. Me encanta hacer contribución. Y la idea con este coaching es guiar a las personas a que puedan conectar con su verdadero yo, realmente con su esencia y pues como pienso, disfrutar la vida, porque a eso vinimos. Y digamos, ¿cómo podemos encontrar esto, por ejemplo, en las relaciones cotidianas del día a día, tanto en familiares, amistades, relaciones de pareja y demás? Sí, bueno, me gustaría compartirles algo pues un poquito rápido, muy sencillo. Es el que podamos entender cómo estamos creando la experiencia de vida momento a momento, entendiendo que todos los seres humanos somos 100% pensantes. Eso significa que estamos creando la experiencia de vida a través de lo que pensamos y sentimos. Y si adicionalmente comprendemos o tomamos conciencia de dónde viene todo eso que sentimos, la tristeza, la inseguridad, el miedo, creo que nos puede, la vida puede cambiar y dar una transformación bastante linda para todos. Claro. O sea, eso quiere decir, como estábamos conversando antes, que realmente todo lo que vivimos solamente está en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Entonces, nosotros mismos podríamos ser capaces de cambiar nuestra realidad con tan solo cambiar la manera en la que creamos pensamientos. Adelante. Sí, bueno, realmente eso que estás diciendo, efectivamente es correcto. Cada uno crea la experiencia de vida, yo digo, de adentro hacia afuera y de forma total y absolutamente personal. Porque cada momento la creamos a través de lo que pensamos y sentimos. Bueno, y ahora que estamos en la semana del amor y la amistad, ¿cómo podríamos relacionar todo esto con las relaciones en especial de pareja, pero también con amigos, con familia, que a veces las relaciones nos pueden dejar rotos por dentro, nos pueden hacer mucho daño o inclusive pueden ser relaciones que nos suman muchísimo y nos se convierten en maestros para que nosotros podamos crecer. Entonces, ¿cómo podemos pasar toda esta información para tener mejores relaciones, mejor experiencia en relaciones? Sí, bueno, si empezamos a tomar conciencia que yo soy la arquitecta de mi experiencia de vida, porque estoy creando la experiencia de vida momento a momento, eso se vuelve hermoso porque nos vamos a dar cuenta de que nada ni nadie nos puede dañar. Si venimos desde niños validando y dando por cierto y demasiada importancia a todo lo que son las creencias, hábitos y costumbres que nos comparten, ¿no? Y eso muchas veces nos limita y hace que realmente nos perdamos de lo que la vida día a día nos está dando. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, en parejas, en parejas o realmente puede ser con amigos, con los hijos, etc. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo si yo a ti ahorita en este momento te digo algo desagradable, inmediatamente que yo me voy posiblemente, decimos, ¿no? En este coaching es, nos quedamos enganchados, ¿no? Nos quedamos montados en el tren, digo yo. Estoy pensando y pensando en lo que me dijo esta persona y no estoy avanzando. Claro, armo como una historia de, mira qué feo me habló Alexandra, no, yo la voy a llamar y por qué me dijo esto y esto y esto. Entonces, en ese momento vas a sentir, puede ser molestia, tristeza, te resientas, etc., ¿no? Y puede ser que eso, pases todo el día enganchado, vamos a decir, en eso. Entonces, mira lo bonito entender que todo eso que yo estoy sintiendo, ¿de dónde viene? De mí, porque yo soy la que estoy creando esa historia, ¿no? Y esa historia me está quitando mi paz y mi tranquilidad. Es aprender a ver de dónde viene todo eso que sentimos. Sí, y es que, bueno, dale, Andrés. Y yo creo que inclusive a veces nos montamos al tren, como decís vos, en historias que ni siquiera son reales. A veces en relaciones de pareja nos hacemos unas historias en la cabeza, con celos, que pensamos que están haciendo tal cosa, tal otra. Pero creo que es muy importante eso que vos decís, de montarnos al tren y salirnos de ahí, porque sí, es cierto, a veces pasan cosas, hay cosas que son reales, pero muchas veces nos montamos al tren en cosas que no están pasando y nos creamos una historia en nuestra cabeza. Eso que decís es importante, vivimos asumiendo. Ajá, asumimos. Por ejemplo, hay personas que a veces dicen, y será que si su esposo se atrasó unos minutos, bueno, debe ser que algo debe estar haciendo. No puede ser. Si siempre llega a las 7 y lo hará, vivimos asumiendo. Y ese asumir, como bien lo dices, no es real. Son los mismos pensamientos que creamos y definen nuestra realidad. Y creo que también esos mismos pensamientos son los que a veces nos destruyen, ¿verdad? Porque uno por estarse haciendo ideas y demás, es uno el que se está afectando y tal vez ni siquiera ha pasado lo que uno está creando en su mente y pues le está afectando a uno. ¿Qué más o menos recomienda usted para evitar todo este tipo de situaciones que se crea uno en la mente, tanto en relaciones de familia, como de amigos, como de noviazgo? ¿Qué puede hacer uno para tratar de evitar este tipo de situaciones? ¿Existen ejercicios o algún tipo de confianza? Bueno, digamos, en este coaching, aquí no hay una fórmula, no hay un paso, uno, dos, tres. Porque aquí es, tomemos conciencia de cómo creamos la experiencia de vida. Entendamos eso y de dónde viene mi sentir. Pero sí yo puedo decir, como un tipo, vamos a decirlo, de observa cuál es tu relación y tu reacción ante tus pensamientos. Eso es sumamente interesante. Y yo a veces le digo a las personas, echa el cassette para atrás y mira cuando tuviste un conflicto, observa si realmente estaba pasando algo. Como para que duraras, vamos a decir, en ese conflicto, porque a veces nos enganchamos bastante en los conflictos, ¿no? Tres horas enojadas. Y eso es poco a veces. Hay personas que duran hasta días o otro sentimiento de años. Pero entonces es interesante. Observa cómo te relacionas y cómo reaccionas con tus pensamientos. Y luego también, por ejemplo, podemos decir, si me siento molesta con mi pareja, ok, en este momento, ¿qué estoy sintiendo? Molestia. Ajá. ¿Tiene sentido esa molestia? ¿Me beneficia en este momento la molestia? ¿Está pasando realmente algo en este instante? Porque lo que ya pasó, vamos a decir, es pasado. Ya pasó. Y no lo podemos cambiar y el pasado no existe, ¿no? Hay otra cosa muy importante en relaciones y es que son dos mundos totalmente apartes. Yo no sé si vos involucras esto también en el coaching, que es como nuestro niño interior, ¿verdad? Todo lo que hemos ido arrastrando desde pequeños, las experiencias que hemos vivido, van a determinar cómo nosotros creemos nuestro pensamiento, cómo vamos a recibir las cosas que nos hagan, cómo vamos a actuar. Entonces, también, qué importante sería pensar en eso, como comprender a la otra persona o cómo podemos hacer para que dos personas que han sido criadas totalmente diferentes, que tienen dos experiencias de vida totalmente diferentes, para realmente poder llevar una vida juntos. Ok, eso que dices es muy bueno. Por ejemplo, vuelvo, tal vez, yo insisto mucho en que entendamos cómo estamos creando la experiencia de vida, porque ahí es donde nos va a llevar a ese insight, digo yo, o esa revelación de que, ups, por ejemplo, yo creo la experiencia de vida, momento a momento, de acuerdo a lo que pienso y siento. Tú también y ustedes también. Cuando uno, tengo una persona al frente, vamos a decir mi pareja, que lo veo montado en un tren o enganchado en una molestia, primero, ¿qué pasa? Dejo de tomar las cosas personales. Si yo entiendo que esa persona que tengo al frente crea la experiencia de vida de la misma manera en que yo la creo, eso es importante, porque entonces, primero, hay compasión hacia esa persona porque me dice, mira, ya, él está enganchado, no estando pasando nada, porque ya pasó el conflicto, pero para él es real, porque él está montado, vamos a decir, en su historia y igual a mí me pasa eso. Entonces, eso nos ayuda a que haya un poco de compasión hacia mi pareja o hacia mi hijo o mi amigo, etcétera, ¿no? Si entendemos eso, cómo creamos la experiencia de vida, todos los seres humanos, todos las creamos de la misma manera. Entonces, eso ayuda mucho a la compasión, ¿verdad?, hacia la otra persona también. Claro. Eso a mí me parece muy importante porque creo que el problema a veces está, y es un problema que está en la sociedad también, que nos tomamos mucho las cosas personales, no nos ponemos en el lugar de la otra persona, ¿por qué está haciendo esto?, ¿por qué estará pensando en esto? Siempre pensamos en yo, 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 ¿cómo esto me hizo sentir a mí?, pero no cómo esto hizo sentir a la otra persona. Y también quería hacer énfasis en algo que usted dijo que es muy importante. Hace muchos años tenía un profesor que decía que una discusión en pareja no debía de durar más de 10 minutos porque se volvió un pleito, y creo que eso es muy importante porque es lo que vos decías, eso ya pasó. Hay que dejar pasar y tratar de, pues, tener una comunicación asertiva para que eso no sea un pleito, una discusión no sea un pleito. Pero con respecto a eso que dice André, me surge una pregunta, ¿cómo saber entonces poner límites? Porque yo puedo decir, es algo que tengo que entender, es un pensamiento, depende de cómo yo lo tomo, pero realmente hay un momento en el que uno tiene que poner un límite, ¿verdad? No puedo permitir que toda la vida me agregan o me digan tal cosa porque es mi pensamiento. Entonces, ¿cómo saber a dónde poner el límite? ¿Dónde es mi pensamiento y dónde es una realidad? Ok, bueno, obviamente hay situaciones que no se justifican, ¿verdad? Porque también todo tiene una consecuencia, ¿no? Pero es aquello de que uno también, vamos a decir, tu conciencia o tu sabiduría te va a decir, ¿no? Ok, ¿está realmente pasando algo para que yo me sienta así? ¿Tiene sentido y me beneficia estar, vamos a decir, montada en el tren? ¿Verdad? Eso también tu sabiduría te lo va a decir. Claro. Pero hay cosas en que, por lo menos yo, vamos a decir, con todo ese entendimiento yo aprendí mi paz, mi tranquilidad, mi felicidad no es negociable. Sí, tiene toda la razón. No sé si usted tiene algún número de teléfono o cómo quiere que la busquen en redes sociales para que las personas la puedan contactar. No sé si nos lo quiere brindar. Sí, bueno, mi teléfono es 89-34-10-00. Estoy en Facebook y en Instagram como Alexandra Céspedes, coach de Transformación y Vida. Me encanta hacer contribución y de verdad amo lo que hago y ojalá, pues, esto que hicimos, hice compartir y se aporte un granito de arena para todos. No, claro, más bien muchísimas gracias. Creo que esto es un tema súper importante que, bueno, nos ayuda a todas las personas. Entonces, muchísimas gracias por estar acá el día de hoy. Y será hasta la próxima. Ok, a la orden. Muchas gracias a todos. Esto fue todo por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y no olviden que pueden repasar todos nuestros programas desde la página web www.infamedigital.com Además, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Infame Digital y en nuestro canal de YouTube como Infame TV. Muchísimas gracias y esperamos verlos la próxima. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos vemos en el próximo.